... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y la firma Agrovari, ubicada a 60 kilómetros del núcleo productivo de Las Lajitas, está organizando una jornada a campo para el próximo 29 de abril. Sobre el tema nos comenta su administrador, Ricardo Roquet. El día 29 de abril empieza temprano, 8 y media, juntamos la gente con un desayuno y viene a campo ahí y ahí empieza un poco la jornada en sí, en donde hacemos una presentación de la empresa de Agrovari, del proyecto ganadero que estamos desarrollando desde el 2005 en adelante. Hacemos un poco el planteo técnico de lo que hacemos, la parte técnica veterinaria en lo que es principalmente el manejo de un destete precoz y después hay otra charla muy interesante de técnica del doctor Peralta, del doctor Rodolfo Peralta, que es nuestro asesor genético y también asesor genético de la empresa Siale, en que hace un poco una descripción de la genética para el NOA. Terminando esta jornada, sería más teórica, pasamos a la recorrida a campo y la recorrida a campo va a mostrar un poco la evolución de lo que fue el rodeo, lo que es el rodeo de Agrovari en lo comercial y hoy lo que es Cabaña Labrada, con su parte genética, con mucho trabajo de inseminación, en donde apunta los nuevos toros que Siale está traiendo al NOA y ahí un poco la muestra viene por ese lado. ¿Cómo se hace para poder llegar y aquellos que estén interesados tienen que hacer alguna preinscripción para poder asistir a la jornada de campo? No, nosotros, el campo Agrovari está a 55 kilómetros al este de la Jitas, por la Juana Surduy, ahí hay la entrada al consorcio Camino de Zaguadero y de ahí estamos, ahí empieza el campo, pero de ahí son 15 kilómetros más. No hay que hacer una inscripción previa, es una jornada a puertas abiertas, por eso a todo el público en general que esté interesado y pueda llegar o tenga interés en ir, será bienvenido y lo esperamos con un desayuno y termina con un almuerzo también totalmente gratuito para todo el interesado público que quiere ir y estamos esperando y que sea masivo para la gente que quiere ver hoy lo que se está haciendo y entrar en estas jornadas técnicas que también son sumamente interesantes. La Cámara del Tabaco de Salta, en el medio de una campaña realmente difícil para este sector, ha conseguido la posibilidad de la financiación y una moratoria para todas las deudas impositivas con el gobierno de la provincia de Salta. Sobre el tema nos comenta el gerente de esa entidad, Germán Martos. Cambió un poco los términos sobre la presentación del F-600, anteriormente existía la prórroga de la exención que por vencimiento llegaba hasta el acopio de la próxima campaña y generalmente a partir de ahí se pedía la nueva exención. En la actualidad para la aplicación de las nuevas resoluciones y decretos de la ley provincial, lo que se prorrogó fue el decreto 29 del 2014 que lo que prorrogaba era el certificado de no retención y no percepción. Y ante el desconocimiento del productor y los usos cotumbres, que culturalmente estaba acostumbrado a lo anterior, siempre dejaba esperar a marzo para hacer la nueva gestión del nuevo certificado y se dio con que en marzo no era la prórroga de la exención sino de esta no retención y no percepción que solucionado las condiciones de exento le generan el nuevo beneficio pero hacia adelante, o sea para abril, mayo del 2015. Con lo cual iba a estar grabado en el mes de enero y febrero del 2015 donde nuestra actividad, que es una actividad primaria, realiza por una cuestión agronómica su acopio en esos meses. Entonces a esa exención que de palabra la estamos tomando estaríamos grabando casi el 100% de la actividad. Pero más allá del problema detectado, tuvimos una buena repercusión y receptiva de parte de todos los funcionarios del gobierno. Nos recibió muy bien el director de renta que entendió la situación que automáticamente generó un proyecto para la nueva resolución ampliatoria de la prórroga llevándola al 30 de abril. Y conjuntamente con este planteo, el planteo de un proyecto para una moratoria, porque nosotros planteamos la situación actual de la actividad con un año, una campaña muy compleja y difícil donde los márgenes están por el piso y no está siendo la retribución de la inversión total del productor. Entonces ante esa situación la imposibilidad de pago de cierto concepto. Y de vuelta, con el buen tino que tuvieron, generamos este proyecto que es para generar un plan de pago a medida para las deudas que se mantengan en los años 2013, 2014 y 2015 y que posibiliten el poder acceder a la final de exención. Entonces en el día de ayer, ya reunidos con el Ministro de Producción, el doctor Baltasar Sarabi, con el secretario de Asuntos Agrarios, el doctor Paz Ponce, en la última reunión tocamos ese proyecto y definimos las pautas y explicamos nosotros las situaciones. Y una vez más, al verlo viable, se va a encarar esto que es la sanción de un plan de moratoria a través de la legislatura que inicia sus trámites a partir de ayer. Con lo cual estaríamos resolviendo la segunda pata que es la imposibilidad de pago inmediato de las obligaciones, sino con algo factible a lo largo del tiempo para que no nos graben la actividad en los meses donde únicamente hacemos el acopio de tabaco. Así es, llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias, que pase usted una muy buena semana. Salta Agropecuaria.